Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Saludos amigos, qué alegría contar con su sintonía a esta hora. Yo feliz de estar compartiendo con ustedes las principales informaciones que acontecen, no en materia noticiosa, sino en el arte, en el espectáculo, la agenda de nuestra comunidad en el exterior. Y las principales informaciones del dominicano, aquí y allá. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos en el exterior. Tenemos una agenda cargada de muchas actividades, como ya le mencionaba, pero que tienen que ver con los valores patios, que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía. Que tienen también que ver mucho con lo que es la carpeta y lo que ha diseñado el gobierno que beneficia a los dominicanos en el exterior. Pero también tenemos muchas actividades sociales. Tenemos el personaje de los premios latinos, la figura principal, el máximo galardón. Galardón, actividades sociales, las conexiones con nuestros corresponsales en República Dominicana, en Europa, un poquito de humor y claro, todo lo que nos trae cada semana nuestro staff. Queremos recordarles que usted cada semana y cada día puede estar en sintonía con la actualidad dominicana a través de nuestro portal digital Somos de Quisqueya.com Además, puede contactarnos a través de nuestras líneas telefónicas 914-473-7831 y el 7312-619-0330. Puede escribirnos también a través del correo electrónico Somos de Quisqueya arroba gmail.com Todas nuestras redes sociales Somos de Quisqueya y nuestro canal de YouTube Somos de Quisqueya TV. Aquí le vamos a hacer una petición muy especial y es que si no lo ha hecho, suscríbase, compártalo con los amigos, active la campanita para que cada vez que subamos nuestro contenido, usted esté ahí en vivo casi mente accediendo a nuestro contenido. Así es que yo con esto quiero felicitar a las autoridades de la República Dominicana precisamente porque desde el día 5 de diciembre y hasta el 10 de enero estarán poniendo en marcha como de costumbre un plan preventivo a través o encabezado por la Policía Nacional para que no solamente las personas que están allá que ahora con el doble sueldo, con las regalías, las fiestas, la entrada de nuestros dominicanos a la República Dominicana y los turistas hay un mayor flujo de dinero, un operativo de prevención de mayor patrullaje, pero también de prevención en las calles a través del DGC y qué bueno que estemos por lo menos en un periodo del año un poquito más protegido, para nadie es un secreto todo lo que comporta el movimiento, el flujo de dinero en épocas específicas, pero si al menos tratamos de ahuyentar a los desaprensivos pues estamos un poquito, un poquito más seguro así es que con esta información nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso más de Somos de Quisqueya Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York Les pido a todos los choferes que por favor en estos días festivos tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicletas Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad W.I.E. Incontact Multiservices tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar ahorrándole tiempo y dinero Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general La consulta es gratis llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411 Ah, pero además de los trámites picatorios en W.I.E. Incontact Multiservices Tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fads, escáner, traducciones, resumés Envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos Estamos abiertos los 7 días de la semana Visite W.I.E. Incontact Multiservices en el 50 West Cambridge Row, Bronx, New York O llame al 646-241-0411 646-241-0411 Y programe una cita para sus trámites migratorios ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes El mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza Si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar Y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111 877-788-8111 Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle Y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras Que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos Pague lo justo Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español Llame ahora al 877-788-8111 Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos Como unos ricos sándwiches con jamón indubeca y queso de papa derretido Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Sibao Meat Products, tradición de calidad ¿Por qué usar Fibra Sina? Porque Fibra Sina es la única fibra en el mercado Que te alivia el estreñimiento de una manera natural De una manera normal Sin ningún tipo de cólicos o dolores Sin ningún tipo de emergencia Puede disfrutar de cualquier momento, en cualquier lugar Y Fibra Sina te va a apoyar Fibra Sina para aliviar el estreñimiento de una vez por todas De una manera sana y natural Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita Búscala ya Thank you Manny, llegaste Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes Ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías Estar en casa es el final Y para seguir cerca Mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme Empadronarte Si, tú no sabes No Para poder votar en el 2024 Necesitas estar en el padrón en el exterior En el de aquí Tú no pierdes tiempo, Manny Siempre apoyando el crecimiento de este estudio Yo te voy a caer atrás con eso Empadronate Por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Para su publicidad No dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana Estados Unidos y Europa A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla Seguimos con el contenido de Somos de Quisqueya Señores, estamos felices Celebrando que ya finalmente inició el mejor mes del año Diciembre Estamos en Navidad Este es nuestro primer programa del mes de Diciembre Y desde este y hasta el Día de Reyes En Enero estaremos brindándoles todo lo que es la alegría El sabor, las actividades de Navidad Precisamente aquí en el área triestatal Y específicamente en la ciudad de Nueva York Tuvimos el encendido del árbol en el Rockefeller Lo que es presente es una actividad que cada año comporta alrededor de medio millón de personas Que visitan, de turistas Y que acceden a hacerse la foto en este importante árbol Que le da tanta luz y tanta alegría A los que residen y a los que visitan la ciudad de Nueva York Nosotros ya estamos preparándolo para hacer incluso nuestras transmisiones especiales Desde ahí, desde el Rockefeller Así que no se lo pueden perder También estaremos trayéndole alegría a través de orquestas, de grupos musicales Estaremos dándole cobertura a toda la agenda de actividades que se hacen aquí en la ciudad de Nueva York Por ahí ya el staff se está preparando para visitar Para disfrutar, compartir el aniversario, los 50 años del conjunto Los que vivimos su mayor brillo como grupo musical merenguero Conocemos parte de su exitosa historia Cuatro jóvenes dominicanos se unieron en un país que no era el suyo Para dar vida a uno de los grupos musicales más exitosos de República Dominicana Su nombre, el Conjunto Quisqueya Debieron existir algunas coincidencias para que este grupo merenguero comenzara a formarse Primero, ser todos dominicanos Segundo, estudiar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras Y tercero, y quizás la más destacable de todas Que les gustara y se identificaran con la música autóctona de su país Cuatro jóvenes a los que al principio les unió a los estudios Pero que sería la música la que los llevaría a ser más que amigos y dominicanos A ser hermanos Sus nombres, Aneudi Díaz, Chucky Acosta, Javis Victoria y Adip Mela El grupo musical debutó allá por el año 1972 Y lo hizo en la sección Los Alegres 3 del programa El Show de las 12 La toita, uno de sus primeros temas musicales pasó casi desapercibido Fue para el año 1975 que lograron lanzar la producción titulada Qué bueno está este país, la cual incluía ese número musical que construye la zapata Para que un artista o agrupación musical despegue definitivamente Ese tema fue Los Limones En cualquier otro país el contenido lírico de Los Limones podría haber pasado desapercibido Pero no en República Dominicana ni en Puerto Rico Debido a su estribillo Pónmelo ahí que te lo voy a partir Las autoridades de República Dominicana entendieron que la canción atentaba contra las buenas costumbres Y lo prohibieron El tema les provocó muchos inconvenientes a los muchachos Pues en una ocasión fueron hechos presos en su natal República Dominicana Por interpretar el tema estando prohibido Mientras que en Puerto Rico en más de una ocasión se les interrumpió Mientras se ejecutaban el tema Contraproducentemente eso causó un efecto positivo Pues los muchachos decidieron lanzar el tema de forma instrumental Y también así logró una gran acogida Hoy día el tema no tiene ningún tipo de prohibición El tiempo resultaría corto para ser una mínima parte de la exitosa historia de esta agrupación musical Por eso nos concentraremos en la desgracia que les tocó vivir a los integrantes de este emblemático grupo musical Se podría afirmar que en el conjunto guisqueya no existía un líder per se Todos eran estrellas Y cada uno si se quiere tenía un papel asignado Tal vez de ahí el éxito de la agrupación musical Ahora bien Nadie puede negar que entre Adib, Chucky, Javis y Aneudi Había alguien que quizás sin proponérselo se destacaba y era visto como el líder Aneudi Díaz Cantante principal junto a Chucky Acosta Con una voz muy peculiar Ronca, sin grandes dotes vocales Pero sí con buena capacidad interpretativa para el merengue Aneudi era visto como la cabeza del grupo Pero no fue por ser uno de los dos cantantes principales de la orquesta Que Aneudi sobresalió Ello se debió a su gracia, su frescura, su picardía Pero sobre todo a la pizca de humor que imponía a su canto y a sus actuaciones Como lo puso de manifiesto en temas tales como María Cristina, queriéndote, adorándote y a lo loco Entre otros Sin duda su humor y jocosidad eran su mejor carta para destacarse María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque yo quiero y diga a la gente Que María Cristina me quiero Que me quita la camisa Que me quita mi sombrero Que me quita la corbata Que me quita los zapatos Comenzaba a transcurrir la década de 1990 Cuando el público y los fans del conjunto Pizqueya Se enterarían de una fatídica noticia Aneudi Díaz padecía de un cáncer Son de esas cosas del destino que nos chocan y nos abaten El más alegre, el más divertido y risueño Era golpeado por una de las más mortales enfermedades Todo comenzó cuando en una grabación Aneudi sintió un fuerte dolor de cabeza De esos a los que en ocasiones no les damos mucha importancia Al agarrar su cabeza con las dos manos Y quejarse con unos ay, ay, ay Su compañero Javish pensó que a Aneudi Se le había ocurrido una de sus locas ideas Pero triste sería para el cantante y para todos Cuando al acudir al médico se enterarían Que se trataba de un cáncer maligno Estábamos poniendo los saxofones, recuerdo Y de repente se me chupó la mano en la cabeza Pensamos que era un mambo o algo que se le había ocurrido Porque él vivía relajando La terrible enfermedad, un cáncer de pulmón avanzó Haciendo metátasis Ya muy malogrado por su afección Aneudi hizo un gran esfuerzo Y fue al estudio de grabación para grabar su último tema La Llorona Loca Si escuchamos este merengue en ningún momento Notamos que el intérprete diera muestras de dolor, aflicción O algún tipo de limitaciones Es decir, lo hizo como el artista que se despide del canto a lo grande Con un tabaco cerca de mi casa Vi caminando la Llorona Loca Con un tabaco cerca de mi casa Vi caminando la Llorona Loca Camina por aquí, camina por allá Con el tabaco metido en la boca Aneudi partió hacia la eternidad el 28 de mayo de 1993 Fue un duro golpe para sus compañeros y paisanos Quienes lograron cumplir sus compromisos de ese año Quizás como un legado a su difunto compañero Pero en 1994 decidieron tomarse un receso Porque, como dijo uno de los integrantes No había motivación para hacer nada El mismo día que lo enterramos a él Tuvimos que tocar una actividad Y yo creo que la actividad más difícil de mi vida fue eso Fue duro para mí particularmente Porque Aneudi conmigo se identificó mucho Bueno, a mí personalmente todavía, todavía me impacta Bueno, fue difícil para nosotros O sea, muy difícil, muy difícil, muy difícil Cuando Aneudi muere Eso fue como una explosión, ¿no? Como un tsunami En paz descanse Aneudi Díaz Un tipo genial según lo definen sus compañeros También el alma y la alegría del conjunto quisqueya Sin restar méritos a los demás exitosos amigos y paisanos De Aneudi nos queda su legado musical Su ronca y peculiar voz Ejecutada en los merengues que hizo inolvidables Y de los cuales muchos hoy disfrutamos Mientras él nos mira, tal vez, desde algún lugar Con esa alegre, divertida y pícara sonrisa Nos vamos a unos consejitos comerciales Y al regreso Más del contenido de Somos de Quisqueya Luego de su exitosa presentación en República Dominicana Este sábado 17 de diciembre En el mejor y confortable Yat Infinity Pierre Los 50 años del conjunto quisqueya Este sábado 17 de diciembre En concierto popular Los 50 años del conjunto quisqueya Único concierto bailable en New York Además en Q-Band Homenaje a Johnny Ventura El humor de Pipe García DJ Kiki DJ Marriau Animación Domingo Bautista Y Sandy Sandy Abortando a las 7 de la noche En la 353 Web Street New York bajo Manhattan Tickets online Boletos express Información y reserva VIP 201-218-4624 Y 646-645-3504 Chegue temprano ¡Evite la fila! Me encontré a Panchito Ayer por la noche Me encontré a Panchito Y me contestó Me voy a don La Fundación Vision International for the Blind Invita a su aguinaldo navideño Para que vengas a disfrutar De picaderas, bebidas, presentación artística, baile Y a la vez está donando un bastón para un ciego Únete a nosotros en esta campaña de amor Para que juntos le alegremos el corazón A mil o más invidentes dominicanos Este 10 de diciembre 6 de la tarde En la iglesia Riverside Del 91 de Claremonts Avenida New York, New York Contribución 50 dólares por persona Para más información 347-821-1072 Y 347-717-4140 Y recuerda que el bastón blanco Son los ojos Familia, familia Su amigo hermano Su doctor Yomar Polanco Para recordarles Que tenemos que devolverle la dignidad A nuestra diáspora Que tenemos que reivindicarla Que tenemos que hacerla respetar Y debemos comenzar comprando el libro La cara rota de la diáspora Sencillo, está entre productos El libro físico El libro digital Y el audiolibro Lo puede bajar cualquiera de los tres O pedir o solicitar En nuestras plataformas Que están todas en el enlace De nuestra website Visite nuestra website www.lacararota.com www.lacararota.com O llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 A precio módico ahora mismo A precio del por mayor Porque estamos en estas fiestas navideñas Y queremos que cada casa En cada hogar Y cada dominicano lo tenga Así que regalen Navidad este libro O el físico O el digital O el audio Visitenos www.lacararota.com O llámenos 848-244-3522 Los esperamos Que viva la República Dominicana Hace cinco décadas Un inmigrante como tú Llegó con una idea Y gracias al trabajo arco De tres generaciones El respeto por tu familia Y sus tradiciones Sibaumit Product Cumple 50 años de historia Pero es apenas el comienzo Nos comprometemos a seguir innovando Implementando nuevas tecnologías Y con una visión de futuro Centrada en ti Y en los tuyos Sibaumit Product Nuestra calidad Extradición de medio siglo Bomba, 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 bomba Bomba, bomba mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Mueve las caderas Bomba Y su cinturita Bomba Tiene sus ojasos Bomba Tiene su boquita Bomba Deben ser sus besos Bomba Como pan de azúcar Bomba Quisiera tenerla Bomba Porque ella me gusta Bomba Bomba, bomba, bomba mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Para su publicidad No dude en contactarnos A las oficinas en República Dominicana Estados Unidos Y Europa A los números y correos electrónicos Que aparecen en pantalla A mi me dijeron la semana pasada Que el que quiera bailar con Francisco O con Rafi Solamente me tenía que escribir un email Yo se lo voy a decir Somos de Quisqueya Arroba Gmail.com Pero no es simplemente bailar Si usted quiere disfrutar Completamente gratis Porque le estaremos regalando la taquilla Así que no se lo pierdan Además el número de teléfono 914-473-7831 Me dice producción que si conmigo también No importa porque también los chicos tienen derechos Así que vamos a estar también por ahí Lo importante es que disfrutamos y compartamos esta alegría De la Navidad Señores nosotros vamos a aprovechar para darle paso a Nuestro compañero de boleto A Francisco Santana Que como cada semana Nos acompaña Esta vez no quiso estar en el set conmigo No sé porque no me combiné con él Con su camisita roja Pero vamos a ver de qué él nos trae Qué trae Francisco De qué vamos a hablar esta semana Así que adelante producción La inclemencia del tiempo Lo que es la lluvia Lo que es todo ese viento Es importante para estas grandes ciudades Donde camina tanta gente Y hay a veces algunos desperdicios que se tiran Y hay una amiga de nosotros que se llama La Sombrilla O podría ser el paraguas Depende como usted le diga Esa amiga de nosotros con esa inclemencia del tiempo Sufre bastante Pero sufre bastante por la razón De que tenemos una cantidad de fabricantes De esos objetos tan útiles a la hora de la lluvia Que se deterioran de una vez Porque tienen que tener mayor calidad Al ser fabricadas A veces la abrimos la sombrilla Y usted ve que el viento la destruye Su fabricación no tiene la calidad Que debería tener Y vemos por ahí tirada Esas grandes amigas de nosotros En el momento de la lluvia La vemos en los zapacones En las aceras tiradas Rodando por ahí Pero Debe haber Un mayor control de calidad En lo que es la fabricación Para hacer una protección A los consumidores de esos objetos No podemos seguir Con una fabricación galopante Que solo piense En el factor económico Y en algunas ciudades Que no llama la atención Porque solo pretende el fisco Y no lo que es la protección De los ciudadanos Yo mismo quise dormir Con algunas de esas Pobres paraguas En zapacones En rincones Bajo la lluvia Desteriorada Despedazada Tenemos que tener Mejor atención Al consumidor Y no tanto A lo económico Nos despedimos Y nos vemos la próxima Qué bien Qué cosa la de Francisco Con sus cosas tan Particulares De sus temas Pero de mucho interés Son curiosidades Que le llegan a la cabeza Y nosotros se las plasmamos Aquí a través de Somos de Quisqueya Muchísimas gracias Francisco Señores Ya cambiando de tema Tenemos una agradable noticia Y es que Parte del tren gubernamental De la República Dominicana Estuvo de visita En esta semana En la ciudad de Nueva York Traviéndole las buenas Nuevas a esta comunidad Que tanto le aporta Al país Y se puso en ejecución Y se dio a conocer Todos los detalles De el programa Burrocracia Cero Un programa Que pretende Y ya lo está Logrando Eliminar Todas las trabas Que usted Yo Y todos los que Hacemos ahí Incluso Los posibles Inversionistas Que a veces Se nos quitan Hasta los deseos De hacer cosas Porque entre los trámites Entre una dependencia Y la otra Los viajes Los requisitos Y diez mil cosas Que te quitan Tanto tiempo Y de eso De hacer las cosas Pues se ha reducido A niveles Considerables Y precisamente Estuvimos en una Concurrida Conferencia De prensa Hace meses Que no veíamos Algo así Donde Personas comuns Los comunitarios Políticos Empresarios Todos fueron a escuchar Que es lo que traía De nuevo Nosotros le trajimos Un resumen De este reporte Y queremos que usted Lo vea Y lo comparta Veamos El gobierno Dominicano En continuidad Con la transformación De la administración Pública Y en conjunto Con el consulado General dominicano En Nueva York Presentó el programa Burocracia cero Y las próximas acciones Que se estarán Ejecutando De cara A mejorar Los trámites Y servicios Gubernamentales Más demandados Por los dominicanos En el extranjero Los componentes Esenciales De este programa Son la simplificación Automatización Y digitalización De los trámites Y servicios públicos Reduciendo tiempo Y costos Para la sociedad Bueno Este es un programa Se llama Gobierno Eficiente Burocracia cero En la república En la república dominicana Y él pidió Que vinieramos La comisión Que integra La coordinación Del programa Que está integrado Por el ministerio De administración Pública En la oficina Gubernamental De tecnología De la información El consejo Nacional De competitividad Y el ministerio De la presidencia Lanzáramos También El programa En la diáspora Para la diáspora Por solicitud Del presidente De la república Luis Abinader La comisión Técnica Del programa Burocracia cero Ha estado avanzando En el levantamiento De procesos Y servicios ciudadanos Que se realizan Desde el consulado Dominicano En Nueva York Nos resulta Sumamente placentero Venir a escuchar Las orientaciones De un equipo Técnico De alta calificación Que nos envía El gobierno Para que nos dé Las explicaciones Condignas De en qué Consiste la burocracia Cero Un esfuerzo Que fue propuesto Por el presidente Luis Abinader Desde que llegó Al gobierno Mediante un decreto También Dispuso Que esto Se esparciera Por toda La administración Pública Pues la iniciativa Me parece excelente Que se haya Se hayan abocado El gobierno A simplificar Los trámites Para hacer más fácil El acceso A los servicios A los ciudadanos Y la Junta Central Electoral Pues está Comprometida Con apoyar La simplificación De trámites En la primera fase De ejecución Del programa Burocracia Cero Se priorizó La emisión Y renovación De pasaportes Así como Los trámites Vinculados Al registro civil Como la solicitud De acta De nacimiento Y cédula El gobierno El gobierno El gobierno Que nosotros Que nosotros Entendemos Que son Burocráticos Para tratar De eliminarlos Es un proceso De administración De administración Pública Doctor Píter Pramoski Director Ejecutivo Del consejo Nacional De competitividad Y del programa Burocracia Cero Pedro Quesada Director General De la oficina Gubernamental De tecnologías De la información Y comunicación Ética Alespinal Director De innovación De pro Dominicana Y Patricia Lorenzo Lantigua Miembro Titular Y coordinadora De la comisión De tecnología De la junta Central Electoral En Nueva York Rafael Díaz Les informó Bien, muy interesante Señores También vimos ahí A nuestro Consul Eligio Jaques Que estuvo Bueno, fue el anfitrión De la noche Pero uno de los aspectos Más importantes Que tiene este proyecto De burocracia Cero Es la digitalización De las firmas De los ministros De los directores De departamentos Estatales Que permitirá Que si un funcionario Está en cualquier misión Fuera del país O incluso En el interior Del mismo Tenga la oportunidad De a través De una aplicación En su celular Revisar todos los pendientes Que tiene del día Revisarlo Y si están listos Para firmar Pues ahí Se firma Eso es verdaderamente Eliminar La burocracia Porque Ustedes saben Que en el pasado Posiblemente Un documento Importante Por falta De la firma De un Incumbente Estatal Pues usted Podía durar Incluso Semanas Solamente Por esto Ahora ya esto Está completamente Eliminado Son 150 150 instituciones Estatales Que ya están Disponibles Su servicio En la plataforma Incluyendo La junta central Electoral La dirección De pasaporte El Onapi La DGI Etcétera Así que Usted puede Acceder Registrarse Si no se Que registrar Lo puede Hacer así Pero si usted Hacede A muchas Instituciones Y requiere Muchos servicios Ustedes Hacen Ya el Logging Y ahí Está Otra Información Muy importante De los Dominicanos Aquí en el Exterior Es una Coalición De organizaciones Y de Personas Que le duele La patria Que se Creó Para Crear Un documento En el cual Rechazamos La posición De esta Alerta Que haya Hecho La embajada De los Estados Unidos Donde señala Que nosotros Tenemos Prácticas Un poco Racista Por así Decirlo Donde hace Una alerta A sus ciudadanos De color De que estén Atentos En República Dominicana Porque Siendo de color Con el proceso De repatriación De inmigrantes Haitianos A su país Podrían ser Confundidos Esto no nos Gustó Tampoco Otras acciones Que han tomado Con el Central Romana Y Una coalición Encabezada Por el Distinguido Destacado Doctor La Antigua Rafael La Antigua Pues Iniciaron Este documento Donde cada Dominicano Que le duele La Patria Debe Firmarlo O Voluntariamente Obviamente Estarán disponibles En los consulados Y más adelante Se estarán Añadiendo Otras Instituciones Que Tendrán El documento Ahí Yo señores Estoy en la lista Para firmar De primero No sé Usted Si usted Es de lo que Duele Y quiere defender La soberanía Busque Dele seguimiento A este A este procedimiento Que tenemos Que aplaudir Porque nosotros Aportamos Nos duele El país Y es Importante Que Hagamos A ver A las autoridades De Estados Unidos Aunque vivamos Aquí Que no Estamos de acuerdo Con Este Llamado A Alerta Que tanto Nos ha Disgustado Así que En resumen Vamos a ver Un cortecito Del doctor Lantigua Quien explica Con mucho carácter De que se trata Veamos Estamos aquí Porque las últimas 72 horas Un grupo de nosotros A nivel nacional Inmigrantes Dominicanos Hemos decidido Que debemos juntarnos Realmente Y a oficial Y apoyar El esfuerzo Que desde nuestra Nación Hace el gobierno Dominicano Y los líderes Para exigir Respeto A nuestra soberanía Para exigir Respeto Realmente Al derecho Que tenemos Los dominicanos Como cualquier Otro país De vigilar Nuestras fronteras Para exigir Respeto Realmente Especialmente De nuestro Principal socio Estados Unidos A que reconozca Que nadie Ha hecho más Con nuestra Vecina Isla Por otros Hermanos Haitianos Que los Dominicanos Que en este Momento Nosotros Invertimos 30% Del presupuesto De salud Nuestro Realmente En cuidar Los hermanos Haitianos Que en gran parte Del programa De educación Va a dirigir Va a dirigir En ese sentido Que nosotros Nos sentimos Comprometidos Con esa fuerza Laboral Haitiana Que está En el país Pero que no Podemos Aceptar Campamentos Haitianos Que no Podemos Poner En compromiso La gobernabilidad De nuestro De nuestro país Por causas Ajenas A nuestra Voluntad Impuesta Por ese Gran imperio Que siempre Trata De dominar A los más Débiles En ese sentido Nosotros Exigimos De la comunidad Internacional Especialmente De Estados Unidos De Francia Y de Canadá Que acepten Su responsabilidad De ayudar A ese país El más Pobre En el hemisférico A salir De la crisis Que se encuentran Que principalmente El primer Ministro De Haití Ha pedido Que vayan En ayuda De ellos Que entienden Realmente Que en Haití Este momento Es controlado Por bandas Y que nosotros No podemos Permitir Que esas bandas Penetren Al territorio Dominicano Por eso Es que el Gobierno Dominicano Ha hecho Tanto esfuerzo No solamente En aumentar La capacidad Económica De Haití Haciendo También De importancia Haití Que no produce Nada Vive Del comercio Nuestro Nos sentimos Orgullosos Realmente De ese Hermandad Que existe Entre nosotros Y el pueblo Haitiano Pero la capacidad De absorber 10 millones De haitianos No está En la parte Hispaniola De la isla No está En nosotros Pero si lo puede Hacer Estados Unidos Si lo puede Hacer Francia Si lo puede Hacer Canadá Sin embargo Ellos No han demostrado Ningún tipo De sensibilidad Humana Ante esta crisis Que vive el pueblo Haitiano Y hemos visto Como aquellos Que nos quieren Forzar a nosotros A aceptar Miles Y quizás Millones De indocumentados Haitianos Que ya tenemos Más de un millón De ellos Viviendo En el país Son los mismos Que realmente En sus fronteras En Arizona Expulsa y latigan A esos Huitianos Son los mismos Que han creado Un cerco Con buques Realmente Para evitar Que los hermanos Haitianos Salgan de la isla Y es por eso Que exigimos Respeto A nuestra Sobranía Y exigimos Realmente Que el gobierno Norteamericano Haga Profunda Investigación De donde salen Esos ataques Hasta un país Que ha demostrado Ser amigo De ellos Como dominicanos Que vivimos En el exterior Como dominicanos Que aportamos A la vida De esta nación En Estados Unidos Exigimos Con respeto Como dominicanos A nuestra querida patria A esa Que tiene el gentilicio Que nos dio Juan Pablo Igualte Nos vamos A unos consejitos Comerciales Y al regreso Más del contenido De Somos De Quisqueya Tu amor Es un periódico De ayer Que nadie más Procura Y a leer Sensacional Cuando salen No dejes de ver El majestuoso documental De la trayectoria Del son Y la salsa Más la película Confesiones al volante Un dos por uno Este documental Y esta película Son totalmente Proyectados Por solo Veinte dólares Corradin Productions Te presenta Estos dos proyectos Para que te deleites Tú y tu familia No lo olvides Por solo Veinte dólares Un documental Y una película El 10 de diciembre En el Sayantolo y Javlin Community Center En el 220 East 125 Stig A las 2 de la tarde Ven y disfruta Estas dos producciones De Eddie Corradin Para más información 347-523-1467 O al 646-684-3722 Saludos mi gente Soy Idanis Rodríguez Comisionado Del Departamento De Transportación De la Ciudad De Nueva York Les pido A todos Los choferes Que por favor En estos días Festivos Tomen Todas las Precauciones Necesarias Para proteger A los peatones Y aquellas personas Que andan en bicicletas Las cosas pasan rápido En la calle Su velocidad Le puede parecer lenta Al manejar Pero si atropella Alguien Es espantosamente rápida Conductores Estén pendientes De los peatones Y ciclistas Y al doblar Reduzca la velocidad A 5 millas por hora El exceso de velocidad Arruina vidas Reduzca la velocidad La Navidad Es tradición Una tradición hermosa Que celebra con alegría El nacimiento Del niño Dios Una tradición cálida Que nos acerca A nuestra familia Y a nuestros amigos Que nos envuelve Con su magia Y nos hace ver La vida distinta Para así Empezar un nuevo año Con renovada fe Y más armonía Alegría y paz En esta Navidad Te desea Sibao Mit Tradición de calidad Gracias Manny Llegaste Cuéntame ¿Cómo te fue por allá? So, tú sabes Ahí estuve con mamá Con los primos Con las tías Estar en casa es el final Y para seguir cerca Mañana mismo Voy con mi cédula A empadronarme Empadronarte Sí, tú no sabes No Para poder votar En el 2024 Necesitas estar En el padrón En el exterior En el de aquí Tú no pierdes tiempo Manny Siempre apoyando El crecimiento de este ruido Yo te voy a caer atrás Con eso Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Para su publicidad No dude en contactarnos A las oficinas En República Dominicana Estados Unidos Y Europa A los números Y correos electrónicos Que aparecen en pantalla Nos aprovechamos la oportunidad Para pasar a la República Dominicana Para ver qué nos trae El más original en el arte Y el espectáculo Alexis Barrera Corporal Veamos Somos de Quisqueya Desde República Dominicana Desde un rinconcito De República Dominicana Nos encontramos En la zona colonial Y me he encontrado Con dos estrellas Jacinto Cantier Saludo Coqui Acosta Calentando la pista Una nueva propuesta Coqui Acosta Y Cantier Cantier ¿Cómo te sientes hermano? Cantier ¿Pero tú le bailarías En la zona Es como esa busca ¿No? Porque la pista No hace que Hay muchos coreógrafos En este Que dice que la distancia Se le olvidó No Que dice Alguien por ahí Sí Que Los coreógrafos Que no habían Coreógrafos Pero los coreógrafos Son medio raros A veces Dice la gente Dice la gente Que son medio raros Dependiendo Dependiendo ¿Tú eres raro O no eres ¿Qué tú eres? Clarísimo Clarísimo Coqui Dime ¿Qué hay propuesta nueva Ahora mismo? ¿Qué hay de nuevo En la palestra? Dígame Bueno Calentando la pista Todo el tiempo Haciendo música Trabajando Para seguir Sustituyendo En este medio Que es difícil Pero a la vez Es lo que sabemos hacer Entonces estamos Trabajando Cada día De noche Cuando llega la inspiración Pues nos ponemos a trabajar La palabra La palabra Lealtad ¿Para ti Que se limita? Eso vale mucho Palabras Palabras Lealtad 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 Uno con un grado Más que otro Uno con menos Pero en realidad Cada quien Tiene que estar Donde ¿Qué propuestas Ustedes tienen ahora? Veo la televisión Veo mucho movimiento Veo un movimiento Cantier Bailando adelante ¿Qué es lo que van a tener Ustedes ahora Nuevo Para que la gente Lo acepte de nuevo Bueno mira Nosotros tenemos Una propuesta Que es la calidad musical La calidad vocal Que tiene Que tiene Que tiene Mi hermano Jacinto Yo por mi lado Pues tengo A puerto un poquito De lo que es La sabiduría musical Y entonces Entre eso Hacemos un complemento Porque Jacinto Tiene un brío Aparte de con Un excelente cantante Es una persona Que cuando está en tarima Se transforma Darle un mejor de sí Sacarle atrás No es fácil Ningún artista O muchacho De ahora Al hacer lo que Puede hacer Jacinto En lo que se llama Animación En lo que se llama Cante En lo que se llama Entonces estamos pensando Explotar la misma voz De Jacinto Que tiene una cintura Bastante buena Y yo como arreglista Como productor Creo que Hay un potencial Muy grande Todavía Explotar con Jacinto Y estamos ahí Hay una canción Que te pedí De La Lupe Que tú te transformas De una manera O te pasó algo O lo siento O qué es lo que está pasando Con la canción ¿Y tú cómo que? El artista Tiene que No solamente Cuando canta una canción Tiene que cantarla Por cantarla Tiene que transformarse Entrar a esa Lo que significa Esa canción Entrar dentro de ella Y explotarla Interpretarla Interpretarla Como tú la sientes Así mismo entra La canción Así mismo Tiene que interpretarla Y actuarla ¿Entiendes? De esa manera Y por eso Yo me siento Cada vez Que yo canto así Interpreto esa canción Es así Para que la gente El mismo público Los tiempos Que ellos Pasaron Y las parejas Que se pensaron De ese tema Oye Eso que pasó Muy que perciban Sus sentimientos Lo que le sale de adentro Eso es muy importante Y Jacinto Tiene el poder De hacer esto Entonces por eso Que creemos Que podemos seguir Haciendo música Porque yo siempre he dicho Que la calidad Se impone Ante la mediocridad Siempre la calidad Prevalece La mediocridad Siempre va a terminar Debajo De lo que es la calidad Por más que tú veas Boom Todo lo que no tiene calidad Suele desaparecer Es desechable Entonces Cuando hacemos Las cosas bien hechas Pues perduramos En el tiempo Como perdura La buena música Como perdura Todo lo que se ha hecho Porque si tú te das cuenta La mayoría de los artistas Hoy en día Tienen que grabar Todos los días Todos los días Tienen que grabar Ahora ¿Por qué? Porque su música no perdura Muere en el tiempo Ya tú no te acuerdas Tú no te acuerdas Tú te acuerdas De Dime una canción nueva Que tú te acuerdes Que se haya pegado ¿De los urbanos? Sí No, de cualquiera Artista de ahora Porque acá hay mucho Solo los urbanos La música es desechable Tanto en la salsa Como en el merengue VIP, VIP, VIP Tanto en la salsa Como en el merengue ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta eso? VIP, VIP ¿La mujer? ¿No te gusta? Yo respeto Ah, ok Yo respeto Todos los géneros A mí me gusta la música Yo respeto todo el género Yo lo que quiero Que a esa música Se le ponga La calidad La calidad La calidad Tanto musical Que está debajo De lo que dicen Las letras Porque también La lírica Imprime la calidad No es lo mismo Escribir un buen libro Que un libro malo El libro malo Nunca se termina vendiendo Termina en el zapacón Pero el libro bueno Siempre se conserva Y siempre está ahí Así pasa con la música Tú como merenguero Viene como estamos viviendo aquí en la república Está haciendo su estudio de grabación Entonces él va a crear Él va a crear proyectos nuevos No se regala No se regala Tenemos que preparar El legado se gana No se regala No se regala No se regala Porque si tú quieres un legado Se supone que es porque tú te has capacitado para ese legado Si tú no tienes la capacidad Sin esfuerzo Tú no puedes lograr nada O sea, todo lo que conlleva un esfuerzo Da éxito Lo que no lleva Es pasajero Tu legado ¿De dónde vienes? ¿Dónde ha tocado diferentes orquestas? Los Cielos del Rey Dime esa historia Un poquito corta Para Somos de Quisqueya Desde República Dominicana Mi primera experiencia Como profesional Fue de Los Cielos del Rey Después Participé con Johnny Fernández Un poquito Y me fui a la isla de Puerto Rico Mi patria Mi segunda patria Sí Y ahí se formamos Los Cielos del Rey Los Cielos de Puerto Rico De ahí De ahí fueron todas mis trayectorias Y participé con el conjunto de Quisqueya Y después hice mi propia orquesta Y después Ahora estamos Entre Entre familia Coqui y yo Entre amigos Y estamos haciendo este proyecto ¿Qué temas pegaste En ese tipo? Ay pila Pila Ay mole En la tierra mía Si usted bien se fija El flarejo huele Y el flarejo Ay pila Ay mole Me mole Es Coqui Y te vi Es la canción Que la gente siempre está Natalí También Dime una canción No no Mira yo pegué mucho sesito También Yo Muévete Muévete ya Ven morena Ven morena Ven para acá Ven para acá No te puedo llevar No que va No te puedo llevar El mismo palo también Que es mío Le doy para arriba Le doy para abajo Y un montón de temas ahí Te vi El amor es interés O sea La pasola Yo te mostré mi montón mami Te mostré mi montón mami Yo te llevo para buscar chicas Chao Un montón de éxitos Que fueron éxitos tras éxitos Y llenamos una época En este país Una pregunta Que quiero hacerlo Ahora que la siento A Croarte Le ha valorado su trabajo A ustedes dos A Cantier Y a Coqui Acosta Bueno a mí me dieron Me hicieron Me gané un reconocimiento En la ciudad de Nueva York A Croarte de New York Reconocion mi trabajo Donde me entregaron Unas placas Unas cosas Y me reconocieron El trabajo mío Y soy de los que creo Que todo a su debido tiempo Porque todavía no queda Mucho que dar Todavía Diplomático Es porque adelante De Cantier Diplomático Diplomacia No Yo No voy a reconocer Tu trabajo A Croarte No 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 lo voy a reconocer Pero yo lo voy a reconocer Porque ahora Ahora lo voy a tener Que reconocer Porque con el mérito propio Porque yo lo que tú Voy a decir Yo como productor Voy a explotar La voz de Jacinto Cantier Y como somos hermanos Esto es hasta el final Somos de Quisqueya Desde República Americana Para Jenny Gómez Jenny Gómez Un placer Jenny te queremos Un placer Bendiciones para ti Señores Y ya en la parte final De este programa Queremos Agradecer A El equipo De producción De Alin King El niño de oro Porque estuvimos invitados A la conferencia De prensa Para lanzar Su nuevo Disco Que fue realizado Un acto muy hermoso Lleno de niños En el estado De New Jersey Y nosotros Con esta información Vamos a despedir Nuestra entrega En el día de hoy Siempre agradecidos De la gentileza De su sintonía Pero siempre dejando abierta La invitación Para que cada semana Nos siga a través De los diferentes medios Y nuestra Plataforma digital Dios mediante Nos vemos La próxima semana Disfruten Alin King 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 Eso es lo que controla Es todo alrededor Podemos Existe Aquí Yo hago mejor Tu mente Me manipula Como si fuera Control Mis pases De vida Para Yo viví mejor No